El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización para Fortnite OG. Como sabrán, volvimos el día de hoy a la temporada 9 y a la temporada 10. Y como dije anteriormente, cada semana voy a subir nuevas optimizaciones. Así que hoy tienen videíto. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, ya que en serio me ayudarían un montón. Sin nada más que decir, ahora sí comencemos. El video se va a dividir en dos partes. La primera parte van a ser las configuraciones que vamos a hacer en la PC. Y la segunda parte van a ser las configuraciones que vamos a hacer en Fortnite. Así que vamos a empezar primeramente con las configuraciones para aumentar el rendimiento en Fortnite y también en la PC. Vamos a empezar con algo llamado Game User Settings. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, básicamente podemos modificar muchos archivos de Fortnite ahí. Por ejemplo, si quiero desactivar el pasto, lo puedo hacer en el Game User Settings. Por decirlo así, en el Game User Settings tenemos opciones ocultas. Así que bien, para entrar al Game User Settings, vamos a darle a nuestro teclado al Windows más R. Y se nos abrirá esta ventana. Igualmente podemos buscar Ejecutar. Y igualmente nos va a abrir la misma ventana. Y lo que vamos a poner acá será porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso, lo vamos a dar en Aceptar. Y nos abrirá esta carpeta. Vamos a buscar la carpeta de Fortnite Game que aquí estará. Vamos a irnos luego a Save Bet, luego a Config, Windows Client. Y ya estaremos en el Game User Settings. Pero antes de entrar, vamos a darle clic derecho, luego a Propiedades. Y vamos a checar que en esta parte de solo lectura la tengamos desmarcada. Si tenemos marcada la casilla, la vamos a quitar y listo. Y ahora sí, podemos entrar al Game User Settings. Que como podrán ver, es un bloc de notas. Así que aquí es donde vamos a hacer todas las modificaciones. Una vez que estemos acá, vamos a empezar buscando uno que se llama Bemotion Blur. Que pues bueno, aquí va a estar. Probablemente tú lo tengas aquí en True. Pero lo vamos a quitar y vamos a poner en False. Ahora vamos a buscar el que diga The Seated Global Illumination Quality. Igual, si lo tienes en 1 o en 2, vamos a ponerlo en 0. Ahora vamos a buscar el que diga Berry Tracing. Y vuelvo a repetir, si lo tienes en True, lo vamos a quitar y lo vamos a poner en False. Y ya para terminar, vamos a encontrar uno que se llama Audio Quality Level. Que pues bueno, si no lo encuentras, te voy a dar un tip para que encuentres cualquier cosa. Nos vamos a ir acá a Edición. Luego le vamos a dar en Buscar. Y aquí en Buscar, vamos a buscar lo que queremos encontrar. En mi caso, yo quiero buscar el de Audio Quality Level. Lo pongo acá. Le vamos a buscar Siguiente. Y aquí estará. Igual, si lo tienes en 1 o en 2, vamos a quitarlo y lo vamos a poner en 0. Tiene que estar así. Y listo, ya terminamos. Simplemente para guardarlo, le vamos a dar acá en Archivo. Luego le vamos a dar en Guardar. Y ya podemos cerrar la carpeta. Igual acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y descarguen la carpeta. Para que simplemente copien y peguen todo. Si no saben cómo descargar la carpeta, les voy a enseñar a cómo hacerlo. Se van a ir a la descripción del video y donde dice Game User Settings Optimizado, nos vamos a meter al link. Como podrán ver, aquí dice Game User Settings Optimizado. Lo que vamos a hacer es darle acá al botón de suscribirse. Que como podrán ver, tendrán que suscribirse al canal. Y ya van a poder desbloquear el enlace. Le damos acá. Y listo, les enviará un link de Mega y aquí podrán descargar ya el archivo. Ahora vamos a pasar con el siguiente paso. Y este paso vamos a hablar de un programa. Que este programa lo traje en un anterior video. El programa se llama Optimizer. Y acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo descarguen. Ya que estén en el link, le van a dar acá Optimizer y ya lo descargan. Este programa sirve para muchas cosas. Podemos instalar aplicaciones de forma rápida. E igualmente podemos optimizar la PC de una forma muy rápida. Si quieren un video completo de este programa, tenemos que llegar en este video a los 1000 likes. Sé que podemos llegar, así que confíen ustedes. Mientras les voy a dar un resumen rápido sobre este programa. Vamos a entrar al programa y pues vamos a esperar a que cargue esto. Y listo, como podrán ver, desaparecerá esto. Probablemente te lo tengas en otro color, pero bueno, yo lo personalicé y por eso se ve así. Básicamente con este programa podemos deshabilitar muchas cosas. Entre ellas podemos deshabilitar la telemetría y muchas cosas más. Por ejemplo, el servicio de impresión, desactivar la hibernación y muchas cosas más. Si quieren pueden copiar la configuración, pero ojo, chequen bien lo que estén deshabilitando. Por ejemplo, yo no tengo impresora, por eso le puse a deshabilitar servicio de impresión. Pero si tú tienes impresora y deshabilitas eso, ya no va a funcionar tu impresora. O bueno, si va a funcionar, simplemente desmarcas la casilla y ya está. Pero bueno, yo lo que desactivé es esto de teclas adhesivas, servicio de fax, impresión, las tareas de telemetría, el superfetch, la hibernación y muchas cosas más. Y ojo, recuerden también habilitar esto de ajustes de rendimiento. Ahora, si nos vamos a Windows 10, vamos a tener más opciones. Igual, si quieren copiar esta configuración, lo pueden hacer. Por ejemplo, yo deshabilité las descargas automáticas de Windows, deshabilité Cortana y los servicios de telemetría. Vuelvo a repetir, tengan cuidado con lo que estén deshabilitando. Y listo, aquí podemos descargar más aplicaciones. Por ejemplo, aquí en apps comunes podemos descargar muchas cosas más. Y podemos hacer muchas cosas más que vuelvo a repetir. Si llegamos a los 1000 likes en este video, voy a sacar un video sobre este programa. Así que si quieren ese video, hay que llegar a la meta. Ahora lo que vamos a hacer es un poco parecido al anterior programa. Lo que vamos a hacer es entrar a una herramienta oculta de Windows. Para eso nos vamos a dirigir acá al logo de Windows y le vamos a dar clic derecho. Luego nos vamos a ir acá a Windows PowerShell. Pero ojo, tiene que tener el administrador. Si eligen este Windows PowerShell, no les va a funcionar. Tienen que abrirlo en administrador. Una vez que estemos acá, nos vamos a ir a la descripción y vamos a copiar el código que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Le van a dar en copiar y aquí, cuando estemos acá, vamos a darle clic derecho y vamos a pegar lo que vendría siendo el código. O en vez de darle clic derecho, puedes darle a control V. Y lo que vamos a hacer es darle a enter. El proceso puede ser tardado, depende de la PC de cada quien, pero bueno. Una vez que les haya cargado, les va a abrir esta ventana. Y vuelvo a repetir, esto es algo similar al programa de Optimizer. Pero se tiene nuevas cosas. Por ejemplo, aquí podemos instalar programas. Por ejemplo, navegador, por ejemplo, launchers o cosas así. Que esto te viene muy bien si has formatado tu PC. Pero bueno, lo que nos importa acá es irnos a la herramienta de Tweet. Le vamos a dar. Y aquí es donde vamos a optimizar más nuestra PC. Que si se fijarán, nos va a desactivar nuevas cosas. Pero bien, si tienes una PC de escritorio, le vamos a dar acá a Desktop. Como podrán ver, se van a activar varias casillas, que son las que vamos a deshabilitar. Pero si tú eres de laptop, le vamos a dar acá a Laptop. Y se van a quitar una que otra casilla. Igual, si quieres desactivar lo mínimo posible, le vamos a darle acá a Minimal. Yo como soy de compu de escritorio, le vamos a dar acá a Desktop. Y una vez que hayamos hecho eso, le vamos a dar a Run Tweaks. Una vez hecho esto, si minimizamos la ventana, como podrán ver, se va a crear un punto de restauración. Esto nos viene muy bien por si no nos sirvió alguna que otra cosa que desactivamos. Yo qué sé, si te perjudico, pues bueno, ahí va a estar el punto de restauración para que reverte las cosas. Como podrán ver, aquí dice, Tweaks are finished. Simplemente le damos en Aceptar. Simplemente cerramos esto y ya estará. El siguiente paso es activar el modo de máximo de rendimiento en la PC. Para esto nos vamos a ir acá al buscador y vamos a buscar elegir un plan de energía. Como podrán ver, yo tengo el modo de máximo rendimiento activado. Probablemente aquí no te salga y te aparezca más como el de alto rendimiento, economizador y cosas así. Pero bien, te voy a enseñar a cómo activar esta opción que en serio les va a servir de mucho. Pues bueno, para activarlo nos vamos a ir a la descripción y van a copiar el código que les voy a dejar en la descripción. Una vez copiado, vamos a hacer lo siguiente. En el buscador vamos a buscar CMD o símbolo del sistema y vamos a ejecutarlo como administrador. Ya que estamos aquí, vamos a darle clic derecho al mouse. Le damos a Enter y como podrán ver, aquí dirá máximo rendimiento. Y ahora si volvemos a elegir un plan de energía, ya nos aparecerá de nuevo. Pero les digo en serio, esta opción les va a servir de mucho. Y antes de pasar con las configuraciones de Fortnite, ahora les voy a enseñar a cómo optimizar el Epic Games Launcher. Que bien, es el launcher de Fortnite, que es donde vamos a iniciar el juego y todo eso. Para eso vamos a entrar a Launcher. Y pues bueno, ya que estemos aquí, nos vamos a ir a Biblioteca y vamos a buscar lo que vendría siendo el Fortnite. Vamos a darle a los tres puntitos y luego a Opciones. Probablemente tú tengas todas las casillas marcadas. Pero lo que vamos a hacer es desmarcar algunas que no necesitamos. Ojo, lo que voy a hacer es a mi gusto. Si tú no quieres desactivar esto, pues no lo hagas. Por ejemplo, salvar el mundo, yo no lo juego y pues no lo tengo, así que lo voy a desactivar. En texturas en alta resolución, esto sí les recomiendo que lo desactiven. Ya que pues bueno, son texturas en alta resolución y nos quitan FPS. Y también pesa mucho, pesan 11 GB. Así que vamos a deshabilitarlo. Y en sombradores de DirectX 12, a la hora de desactivarlo, también vamos a desactivar el modo de DirectX 12. Así que si desactivas esto y usas DirectX 12, ya no vas a poder usarlo. Yo en mi caso no uso DirectX 12, uso más modo rendimiento que es no recomendable. Yo en mi caso lo voy a desactivar. En deshabilitar descarga de cosméticos, esto mucha gente lo desactiva y mucha gente no. Ya que esto es más que nada para las skins de los jugadores, para verlas y todo eso. Si tú lo quieres desactivar, ya es a tu gusto. Yo en mi caso lo voy a desactivar. Así que pues bueno, le vamos a dar en Aplicar y ya estará. Ahora lo que vamos a hacer es irnos acá a nuestro perfil. Y ya que estemos aquí, nos vamos a ir a Ajustes. Ya que estemos aquí, vamos a bajar hasta encontrar esto de Fortnite. Le vamos a dar y luego vamos a activar estas dos casillas. Que como podrán ver, se va a activar una barra en la que podemos poner cualquier cosa. Y bien, se preguntarán, ¿qué vamos a poner acá? Pues bueno, abajo en la descripción les voy a dejar otro comando y vamos a copiarlo. Le vamos a dar en Copiar y luego lo vamos a pegar acá. Que este comando nos sirve para tener más FPS, menos delay o input lag y menos ping. Y listo, simplemente cerramos todo y ya estará. El último paso es opcional pero muy recomendable. Es irnos acá de nuevo a los tres puntitos y ahora irnos a Administrar. Y darle acá a Verificar Archivos. Esto sirve para verificar si no tenemos algún archivo corrupto que nos impida tener más FPS. O también verifique que no haya problema con las texturas y todo eso. Pues bueno, va a ser una instalación donde se va a verificar todo eso. Y listo, una vez instalada ya podemos cerrar el Epic Games Launcher. Y listo gente, ahora vamos a pasar con lo último y son las configuraciones en Fortnite. Nos vamos a ir a Ajustes y aquí es donde vamos a hacer todo. En modo ventana yo siempre recomiendo ponerlo en pantalla completa. Y eso nos sirve para tener menos delay. Yo lo tengo así ya que estoy grabando. Y en resolución igualmente yo recomiendo que si tienes una PC mala pero tienes un monitor de 1920x1080. Baje la resolución del juego a 1280x720. Ya que pues bueno, a la hora de tener un monitor de esa resolución vamos a tener menos FPS. En sincronización vertical vamos a ponerlo no. Pero bueno, esto depende de mucha gente. Si tienes un monitor de 60Hz no actives esta opción ya que te va a dar como un tipo delay. Pero si tienes un monitor de 120Hz o 144Hz te recomiendo que lo actives. Ojo, siempre y cuando tu PC si corra esos 120 FPS o 144Hz. Aquí el límite de frecuencia de imágenes yo lo tengo en 160. Pero mucha gente recomienda ponerlo en ilimitado. Yo no recomiendo hacer eso. Ya que a la hora de estar jugando el procesador o la tarjeta gráfica va a elevar mucho su uso. Y eso va a hacer que llegue al 100% por ahí. ¿Y qué pasa? Pues bueno, van a dar muchos tirones. Y si haces stream esto te va a perjudicar mucho. Por eso yo recomiendo que lo pongan en una cantidad estable como la de 60, 120, 144. Yo lo pongo en 160 ya que se me mantiene estable ahí. En modo renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en modo rendimiento para más FPS. Pero bien, hay tarjetas gráficas de AMD o de Nvidia que les sirven mejor el DirectX 12 o el DirectX 11 que el modo rendimiento. Así que recomiendo que hagan pruebas y chequen si les va mejor el DirectX 12 o el DirectX 11 que el modo rendimiento. Aquí en gráficos esto ya es a gusto personal. Si quieren copiar la configuración pues ahí va a estar. Y bien, ahora vamos a pasar a calidad gráfica de modo de modo rendimiento. En resolución 3D yo siempre recomiendo que lo bajen a un 65 o un 70%. Esta es la resolución del juego. Entre más baja la pongas más feo se va a ver el juego o más pixelado se va a ver. Pero bueno, la ventaja es que vamos a tener más FPS. Tampoco les digo que lo pongan a un 20% porque ahí no van a ver nada. Pero sí que lo pongan a un 70% o un 65% por ahí. Que pues bueno, se van a ver de una forma decente. En distancia de visión yo lo voy a poner en cerca. Y en texturas igual lo vamos a poner en baja. Yo lo tengo en épico y en medio ya que es una configuración que yo uso para que los FPS se mantengan estable. Y igualmente, en mallas yo lo tengo en alto para que se vean mejor las construcciones. Pero para tener más FPS los vamos a bajar. Y listo, le damos en aplicar y ya estará. Ahora vamos a pasar acá al engranaje. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta el apartado de repeticiones. En estas cuatro opciones de grabar repeticiones las vamos a desactivar. Ya que a la hora de que estemos jugando creativo o valor royal se va a grabar toda la partida. Y pues bueno, ¿qué pasa? Pues nos va a quitar muchos FPS. Que bien, aquí te dice la grabación de repeticiones puede afectar al rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Así que por eso no recomiendo que lo activen. Igualmente, en ahorro energético vamos a deshabilitar estas dos opciones. Y listo, ya terminamos. Le damos en aplicar y ya estará. Y listo gente, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video y te sirvió no olvides darle like y suscribirte al canal. Ya que en serio me apoyarías mucho. También recordarte que ya están las membresías del canal para que te unas. Y sin nada más que decir, soy TheCris y nos vemos en el siguiente video. Bye.